hola qué tal nuevamente amigos soy tefe con yo tefe 1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro uno de mis productos de colección y bueno ahora en esta ocasión vamos a revisar dos autos ficticios precisamente de la marca hot wheels los cuales los compré en diferentes partes por ejemplo éste lo compré con caja incluida en el persa bio bio no me acuerdo bien a qué precio pero como 1000 2000 me costó éste y éste me costó mil y algo en un supermercado de acá de santiago de chile precisamente y bueno de hecho sin más que decir ahora los vídeos reviews se trata de él el rockin railer y el street viener ambos versión hot wheels bueno primero que nada este el street viener lo vamos a apartar lo vamos a dejar a un lado después lo vamos a revisar y vamos a partir por este por el rockin railer bueno bueno acá pueden verlo bueno como pueden ver según lo que he visto en la información oficial de wikipedia en el fandom oficial de hot wheels en wikipedia está inspirado en los trácter de los años 60 de hecho este es un trácter clásico precisamente y bueno la principal cualidad que tiene este autito es que si lo hacemos rodar como ver que él como ver que las dos las dos partes laterales del motor se mueven como al estilo de una sala de mariposa como ustedes pueden apreciar y bueno porque como pueden ver podemos ver que tiene estas tres estas tres protuberancias que hacen que él que este motor se pueda mover y bueno podemos ver que el color que está presente en este autito es el color celeste con toques en azul como te pueden apreciar así como también toques también en azul intenso y beige como ustedes pueden apreciar y bueno podemos ver podemos ver ahí el logo el logo de la marca hot wheels aplicado en negro blanco y naranja podemos ver que dice fc aplicado en letras blancas y aquí podemos ver que dice rockin railer que es el nombre de este autito y bueno sus llantas son en cromado plateado al igual que las dos partes laterales de lo que es el motor el sobrealimentador también lo tiene simulado pero no tiene pintura como ustedes pueden apreciar y bueno podemos ver que las ruedas delanteras son más pequeñas que las ruedas traseras las ruedas posteriores muy muy bonito bueno y acá podemos ver este saco que le funciona como como parapente cuando 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 frena después de una carrera y bueno este lo vamos a apartar y ahora en esta ocasión vamos a revisar el street viener bueno acá pueden verlo bueno anteriormente ya he revisado otro street viener hace algunos años atrás que que lo había comprado hace algunos años atrás y lo tengo guardado todavía aún pero pero también decidí comprarme este que vamos a revisar ahora y bueno bueno acá pueden verlo bueno como su nombre lo indica tiene forma de un hot dog como ustedes pueden apreciar y bueno podemos ver que está esta parte está dos partes que simulan el pan precisamente del hot dog están simuladas pero como están simuladas precisamente en amarillo y podemos ver que en un naranja en color naranja está simulada también lo que es la salchicha y en ella se puede ver la cabina en la cual el habitáculo en el cual pueden ver que tiene que tiene un asiento para el piloto y el volante y podemos ver que tiene simulada que tiene tallada una mostaza y un ketchup precisamente en la parte delantera y bueno podemos ver que sus ruedas son de color verde y sus llantas son de color blanco bueno acá podemos ver en estos dos costados que simulan que simulan la caja del hot dog que tiene que tiene un una que tiene una salchicha dibujada sobre un patrón que simula ser un mantel y el logo de hot dog se aplicado en rojo y blanco como ustedes pueden apreciar y bueno podemos ver que tiene también simulado su alerón tras su alerón frontal que tiene forma de una una espátula y bueno y podemos ver que el alerón posterior podemos ver que tiene un forma de forma de una parrilla como ustedes pueden apreciar de una parrilla para asado se puede y podemos ver que se puede cerrar y se puede abrir si se abre simula ser una especie de spoiler una especie de alerón así que se puede cerrar o se puede abrir como ustedes quieran y bueno podemos ver que sus tubos de escape tienen más apariencia ser tanques de de óxido nitroso precisamente muy muy bonito estos dos autitos y bueno y bueno finalmente para recomendar estos dos autitos se los recomiendo a todos los fanáticos como yo de la marca hot wheels y a los fanáticos no solamente de la marca hot wheels sino que también a los fanáticos de otra marca de autito tycats también se los recomiendo 100% así como también a los fanáticos de los vehículos modificados de carrera de todo tipo también se los recomiendo 100% y bueno como yo ya le dije este lo compré en el persa bio bio no me no me acuerdo bien cuánto me costó pero me costó bien barato este y este lo mismo también me costó bien barato este lo compré en un supermercado acá en santiago de chile y bueno y por fin los tengo en mis manos y espero poder comprar más variantes de este por ejemplo del rockin railer en algún momento y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este vídeo review cuando vean este vídeo no olviden comentar suscribirse a mi canal tf coyote f1 dar su me gusta activar la campanita de las notificaciones y compartirlo como todo mi propio vídeo reviews y con esto cierro este vídeo adiós que me fuera chao